Aplica la resolución 160 del 2011 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Vamos a proceder al decomiso de las aves junto con las aulas y vamos a liberar las aves al medio natural. Estas aves, los tomeguines, los negritos, los azulejos, las mariposas y otras aves más, Totorra, Patey, están en peligro de extinción en nuestro país y no pueden estar en cautiverio. Es el grupo de inspectores de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental de Cienfuegos, el Cuerpo de Guardabosques y el Departamento de Salud Animal de la Delegación de la Agricultura. Su acción se hace frecuente en las calles cienfuegueras tras la puesta en vigor en julio pasado del Decreto Ley 31 de Bienestar Animal que regula la exhibición, tenencia o comercialización de aves reguladas o de especial significado. Usted para poder tener alguna de esas aves requiere de una licencia ambiental, pero para usted tener esa licencia ambiental primero que todo tiene que demostrar el carácter lícito del lugar de donde usted lo obtuvo. O tuvo que haber tenido una licencia para la captura, que hoy no existe, o tiene que haber tenido una licencia para obtenerlo de un centro que está debidamente autorizado a venderlo, que hoy tampoco existe en el país. Una incursión por la ciudad capital confirma lo usual de esta práctica. Muchas de esas aves fueron capturadas en cruentas cacerías. Se está haciendo un trabajo educativo. Se está aplicando el Decreto Ley 200, en su artículo 8, que prohíbe la tenencia de aves especial significado sin la correspondiente autorización que emite el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, o SIGMA. Por lo tanto, ahí estamos aplicando del Decreto Ley 200 como medida educativa una amonestación y sí se está procediendo, a tenor de lo que establece ese propio decreto, al decomiso. De momento estamos haciéndolo con las aves, que son las que hoy están teniendo una mayor actividad de comercialización, de exhibición y después se estará también incluyendo otras especies. La falta de conocimiento sobre la legislación, que piensan solo restringe la caza, el cuidado y afecto real de muchos a las aves y la creencia de que éstas no pudieran sobrevivir ya en el medio natural, concitan el intercambio con las autoridades ambientales sobre una práctica ancestral que deberá comenzar a cambiar. Por lo pronto, continúa la aplicación de una ley añorada por los amantes de los animales en Cuba y como resultado, la liberación de las aves en el Jardín Botánico, un medio natural a escasos kilómetros de la ciudad, refugio de fauna donde vuelven a volar libres. Ismari Barcia, Notisur.